Un boleto días al día de hoy Muy tranquilo, nada de aire para rematar ¿Qué podemos hacer? Si no hay nada de planes Me metí en Instagram para ver las historias y publicaciones Mis amigos ponían que va a haber un baile Y luego me mandaron un mensaje de texto Diciéndome que si yo quería ir con ellos a ese baile Pues nos fuimos Compramos unas cheves para el camino a gusto Y tranquilos con la música alta y las ganas al mil De ir a bailar con las muchachas bonitas Qué bonito Se siente ir a un baile un fin de semana Después de trabajar tantos días y dar el esfuerzo de ti Pues vamos a bailar Estas rulitas bonitas Y así se escucha mi habilidad norteña Un boleto días al día de hoy Muy tranquilo, nada de aire para rematar ¿Qué podremos hacer? Si no hay nada de planes Me metí en Instagram para ver las historias y publicaciones Mis amigos ponían que va a haber un baile Y luego me mandaron un mensaje de texto Diciéndome que si yo quería ir con ellos a ese baile Pues nos fuimos Compramos unas cheves para el camino a gusto Y tranquilos con la música alta y las ganas al mil De ir a bailar con las muchachas bonitas Qué bonito Se siente ir a un baile un fin de semana Después de trabajar tantos días y dar el esfuerzo de ti Pues vamos a bailar Estas rulitas bonitas Pues nos fuimos Compramos unas cheves para el camino a gusto Y tranquilos con la música alta y las ganas al mil De ir a bailar Con las muchachas bonitas Qué bonito Se siente ir a un baile un fin de semana Después de trabajar tantos días y dar el esfuerzo de ti Pues vamos a bailar Que son rulitas bonitas Que son rulitas bonitas